Palo Bonito con la magnífica Marimu Sula, Municipal de San Pedro Sula De San Pedro Sula, para el mundo El topo en el bajo Ven y la batería Facing la güira Contrae las congas Y los Jerezanos Y las Carolas Miguel Ángel con Marta Y soy la Jerezano Que regresa nuevamente a la Marimba Por allá miramos a alguien de Nueva York Se vive en el Bronco Esposo de Rosario Chichín Palo Bonito Palo Bonito Con la emblemática Marimu Sula, Municipal Paco New York Música Que regresen a los restaurantes Carav Jerusalem Torres Jerezano por la Bacoatlántida, edificio de Chalet. Las maderas que cantan de hormigos y granadillas.